¡Los Papi! Yo confiaba en ti ¿Y cómo me pagas? Los lujos, un coche, comida, ropa y el apartamento Yo los pagaba Con una maldición Caer en tu juego Tú deseas que me amabas Pero todo era mentira Para salir tu ego Ay, de ti me liberé Me puse pa' mí Llevas adelante Pinta de elegante Dios mediante salí de ti Porque eres un estúpido Púpido, presumido Torpe que no tiene agallas Que dices mentiras baratas Que no sabes cómo es que se trata A una mujer como yo Lleno de paz Trañas una araña Laucha, cucaracha, bichos, sanguí, vuela No fuiste a la escuela Escoria, pico, cepa, luna, lacra Ignoras cómo se trata A una mujer como yo Eh, tú, sí, a ti te estoy hablando Porque eres un estúpido Basura Los papis Yo soy Sofía De Puebla para el mundo Ay, de ti me liberé Me puse pa' mí Llevas adelante Pinta de elegante Dios mediante salí de ti Porque eres un estúpido Cúpido, presumido Torpe que no tiene agallas Que dices mentiras baratas Que no sabes cómo es que se trata A una mujer como yo Lleno de paz Trañas una araña Laucha, cucaracha, bichos, sanguí, vuela No fuiste a la escuela Escoria, pico, cepa, luna, lacra Ignoras cómo se trata A una mujer como yo Porque eres un estúpido Cúpido, presumido Torpe que no tiene agallas Que dices mentiras Baratas Que no sabes cómo es que se trata A una mujer como yo Lleno de paz Trañas una araña Laucha, cucaracha, bichos, sanguí, vuela No fuiste a la escuela Escoria, pico, cepa, luna, lacra Ignoras cómo se trata A una mujer como yo Toma chocolate, paga lo que debe Toma chocolate, paga lo que debe Ponga el chocolate, paga lo que debes Ponga el chocolate, paga lo que debes